¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! En su amor aunque escondida nos tengamos ya que ver ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de hacerse estar, reír, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le penan Sé muy bien que sus papás más y más le pedirán que me deje de querer Muchas noches rezarán, día a día le dirán que lo que hacen está bien, no, no ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de hacerse estar, reír, de amar, de hacer, de hablar así sin penas ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le penan ¡Oh, Bradley! ¡Oh, Bradley! Quizás me querrán que le lleve para allá la certeza de una vez Desde yo no le hago al verde, más que amarle y contenerle, más que el año le hago un día ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de hacerse estar, reír, de amar, de hacer, de hablar así sin penas ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le penan Y es Bradley, Bradley, otra vez Bradley, los testos y vos ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de hacerse estar, reír, de amar, de hacer, de hablar, andar así sin penas ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? De atrás yo la quiero ver feliz, cantar, reír, alas, sentir, volar, ellos le penan